Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está aquí a la Baja Miliano! ¡Vamos! ¡Vamos con todo el combo! ¡Se construye el pueblo! ¡Dice fuerte! ¡Ya se muero! ¡Lo pegas, el pueblo! ¡Váralo, váralo! ¡Vamos! ¡Vamos con losidos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡La Baja Miliano! ¡Gracias! 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 ¡Te quiero ver 22! ¡Arriba 44! ¡Arriba! ¡Arriba somos! 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 ¡Muy bien, 79! ¡Muy bien! ¡Muy bien! y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos atrás! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Alan! ¡Hueven a detener! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! 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 ¡Sállate quiero a México! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!